No habrá más ya, ya ya, ni angustia, ni dolor, vosos sonrigen el reino del amor. Ya, no, no habrá más ya, ya, ni angustia, ni angustia, ni angustia, ni angustia, ni angustia, ni angustia. Salud eterna en calle, purecerá. Ya, no, no habrá más ya, ya, ni angustia, ni angustia, ni angustia, ni angustia, ni angustia. Ya, no, no habrá más ya, ya, ni angustia, ni angustia. No habrá más ya, ni angustia, ni angustia, ni angustia. No habrá más ya, ya, ni angustia, ni angustia, ni angustia.